Alta y erguida como es nuestro país, la escultura homenaje a Chile, la que un hombre forjó a fuego y fierro durante casi mil días para hacer la realidad. Esta escultura sin duda nos invita a soñar, a recordar que somos uno solo en este rincón del mundo, que somos altos como país y orgullosos de lo nuestro. ¡Gracias! Esta obra, que llevó más de dos años y medio de trabajo, contiene su propia alma, su propia vida, esa fuerza que solo la magia del escultor le puede imprimir. ¡Gracias! En todo gran emprendimiento se requiere precisión, mucha fuerza y sobre todo pasión, tal como fue la mística de todo un equipo de trabajo para llegar al fin a montar esta gran escultura. Vemos aquí plasmado el trabajo de José Paine Pan, escultor, la visualización de Felipe Banda, gerente del área inmobiliaria y el trabajo de muchos otros, junto a la confianza y fuerza de una gran empresa que ha querido marcar con ímpetu la vanguardia en todos los ámbitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!